La gente que estamos luchando y creemos que existe realmente un cambio climático decía desde el disparo de los abanderados del apocalipsis climático pues bueno pues a esta declaración es nada más decirle que si le parece más o menos que las instituciones públicas gasten dinero en concienciar a la ciudadanía a los productos de los niños para proteger y cuidar el medio ambiente que bueno es una opinión muy personal suya de la que no compartimos seguro que estaría dejando que el dinero de los contribuyentes lo gastáramos en guerras injustas